Un contenedor proveniente de Colombia fue inspeccionado por la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad del Ministerio Público, con el apoyo de la Policía Nacional Civil en la empresa portuaria nacional Santo Tomás de Castilla, Puerto Barrios y Zaval. Durante el procedimiento que se realizó este domingo 1 de septiembre, fueron localizados en el interior de la unidad 20 maletines que en su interior transportaban 500 paquetes de cocaína según la prueba preliminar de campo practicada aparte del contenido. La diligencia contó con el apoyo del equipo de procesamiento de escena de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas del Ministerio Público, elementos de SGI y de la Policía Nacional Civil, así como personal de la Superintendencia de Administración Tributaria y de la empresa portuaria.